Hola, iniciamos la parte 2 de Maxwell, la serie La vez pasada habíamos encontrado al buen amigo Chester Nos dirigíamos de revuelta al desierto Encontré este ser de piezas de alguien que tenía tablones Los vamos a usar Y claro, nos puede servir la armadura de madera Que todavía no hemos hecho el prototipo Necesitamos la máquina de alquimia Problema de la lluvia Y que Maxwell es un caballero y la humedad no le gusta Muy bien, vamos a recorrer, vamos a explorar esa parte del mapa Solo por hacerlo Nada especial Los hoyos de los conejos sellados Veamos que hay por aquí No, no, no Vamos a hacerlo en esta península A ver que encontramos Y a cuatro Es más de exploración De los alrededores Está la entrada al desierto Y ahí está el montón de huesos Este debe ser en dos, siete piezas Vamos a buscar el lugar para hacer el campamento Sigamos el camino Este me parece el mejor lugar Pero primero necesitamos De los materiales Para hacernos de una Fogata A ver si no me arrepiento luego Muy bien Muy bien Vamos a hacer que podamos a la roca Para poder atrapar al dragonfly Este pescado Este pescado antes de que se eche a perder Hay que cocinarlo y comerlo Bien Vamos a refabricar la máquina de ciencia Y la vamos a instalar en la mañana Cuando haya luz Es mejor tostar las semillas Aunque a mí me da flojera Muy bien Empieza el día cinco Vamos a instalar La máquina de ciencia Y creo que hoy vamos a usar El códex umbra Que en latín quiere decir Libro de las sombras Estaba mal en el video anterior Realmente cuando se utiliza Se reciben 15 puntos de daño Y se pierden 55 puntos máximos de cordura Que ahorita no puedo recuperar la salud Entonces yo pensaba Que tenía que dársele un Un pico O una hacha O una lanza A las marionetas de la sombra Para que hiciera el trabajo Pero no Estas son universales Si Maxwell se pone a minar La marioneta hace lo mismo Algunos dicen Que lo que tienes que hacer Es hacer la finta De que vas a hacer Vas a minar la roca Y ella lo hace Y puedes ahorrar el pico Puede durar mucho tiempo Pero Como que estoy perdiendo mucho tiempo Bueno Es bueno tener un ayudante Y hacernos de los materiales Para hacer la Máquina de Alquimia Estas marionetas Tienen una salud De 75 Puntos O sea Cualquier gigante Lo puede Acabar de un solo golpe Lo ideal es para Enemigos pequeños Y si va a pelear Contra gigantes Tenemos que ayudarlo De similar La manera que Wendy ayudaba Abigail Aquí lo curioso Es que Parece que hay una relación Familiar Entre Maxwell Y Wendy Y Abigail No se si sean Sus sobrinas Pues está Siendo de algo De ayuda Esta marioneta De la sombra Pero como comento A los dos días y medio De ser invocada Va a terminar su vida Que es temporal O que alguien le dé Un daño de 75 Mientras están activas Nos van a ayudar A combatir Talar árboles Y hacer minería Pero no nos pueden ayudar Contra las criaturas De la sombra Cuando estemos locos Ya que Termines la vida De la marioneta Vamos a recuperar Los puntos máximos De cordura Algo muy similar Como cuando Instalamos una Efigie de carne Y perdemos El máximo De salud En 30 puntos Parece que se puede Escuchar El ruido De los pasos De la sombra Y acabamos de invocar Árboles guardianes De los sabedules Lo mejor es huir Ya que con la salud Que tiene Maxwell Pero parece que La marioneta Ya empezó a pelear Vamos a alejarnos Esperemos que no la No la eliminen Al principio del juego Maxwell Al ser tan frágil Prefiero evitar Las peleas Porque no contamos Con bálsamo O Algún mecanismo Como glándulas De araña Para recuperar Nuestra Salud Ya viene Ya viene con su espada La marioneta De sombra Podemos hacer Exploración Del desierto Aprovechando Que tenemos Un guardaespaldas Como les comento No invoco más Porque no tengo Manera de recuperar La salud Eso es complejo Muy bien ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer La Máquina de alquimia Y algunos prototipos Gracias a los recursos Que obtuvimos Esto va aquí Esto va acá Siempre el problema De organizarnos También podemos hacer La ¿Qué podemos hacer? La Olla de barro Bien Ya podemos hacer El prototipo De tablones Y de piedra labrada Necesitamos Tres Porque nos hace falta Un cacharro eléctrico Día cinco Ya tenemos Nuestra Máquina de alquimia Gracias a la ayuda De la marioneta De sombra En la minería Ahora necesito Para rayos Recuerden que estamos En la época De primavera Y tenemos que Protegernos De los rayos Que pueden destruir Nuestras estructuras Y Maxwell Está haciendo La señal De que tiene frío Les digo Lo fácil Es Ya Empezar Y tener Un campamento Bien estructurado Listo Hacemos el prototipo De olla de barro Pero lamentablemente No tenemos carne Carne de monstruo O algo Así que haremos Un recorrido En la noche Para ver Que encontramos En las plantas Rodantes Listo Aunque sea Un puño De mermelada Podemos hacer Con las vallas Cocidas Y nos hace falta La caja de hielo Tendremos que encontrar Mecanismos De relojería Y Creo que tenemos Tablones Suficientes Para hacer Un baúl Listo Algo En lo que Hacemos Algo Encontramos Algo Mejor Tenemos que quitarnos Esta humedad Que no Nos está Afectando En la Cordura Pero Si en el frío Podremos Sufrir Congelamiento Ya estuvimos Toda la noche Recorriendo El desierto Con la Marioneta De la sombra Ahorita Ahorita Tampoco Puedo cortar Cactus Me puedo Lastimar Siempre en la orilla Para ver Que tan grande Es este desierto Parece que No Parece que acabamos De encontrar Maquinalias De relojería Pongámonos La armadura Usemos Nuestra espada Oscura Y vamos Y vamos Con la ayuda De la marioneta A acabar Con este Alfil Fue rápido Parece que nada Más Tiene 40 Pega con 40 Puntos La marioneta Pero nos ayudó Fue rápido Estamos Donde está La cosa De madera Para poder Escapar De este Mundo Vamos Vamos Por Los caballeros O caballos O no Parece que la torre Acabó con mi marioneta Solamente tiene 75 De salud Bueno Conseguimos Las Los engranajes Me doy por bien servido Casi no sufrí daño El daño que tengo Es el que Me ocasioné Por haber creado Usado Haber usado El códex Umbra O libro De las sombras Bueno Ya se me quitó La espina De hacer una marioneta De la sombra Y ver que si funciona Es una roca Ser Nuestro Refri Bueno Nuestra caja de hielo Llamo refrigerador La costumbre Pero lo vamos a poner Esta vez no lo vamos a poner Al lado de la Olla de barro Para tener espacio Para ir ampliando Nuestra cocina Tener espacio Tener espacio En las plantas rodantes Me encontré Un topo lombriz Ahorita me importa Más Sobrevivir Y no morir De hambre De hecho De hecho Está aumentando Mi humedad Pero No me importa Hacemos el paraguas Por costumbre Y vamos a hacer Nuestro casco De fútbol Aunque como les digo Realmente Es más Para proteger A Maxwell Del ataque De los enemigos Que para Protegernos De la lluvia Y siempre Es bueno Tener una lanza Y empezar A ahorrar Nuestra espada oscura Quien sabe Hasta cuando Podremos hacer El prototipo Necesitamos El manipulador De sombras Todo va bien Con la luz De Prarrayos Podríamos pasar Aquí la noche Hacemos nuestra Roca térmica Y de una vez La guardamos En la caja De hielo Para El verano Que se aproxima Estuve paseándome En la noche Encontré La caja Pero vamos a rescatar Al gnomo Para intercambiarlo Por oro Con el Rey cerdo Siempre les recomiendo Que tenemos Que estarnos Moviendo Ya tendremos Tiempo De descansar Muy bien Otro set de piezas Esta vez Con piedras Labradas Y escucho Al Sabueso Peleando Con las abejas Vamos a destruir Esa Esa Montaña De huesos Otro set de pieza Otro set de pieza Otro set de pieza Otro set de pieza Seguro nos va a atacar Parece que lo entretuvo Más la abeja Vamos a destruirlo Oh oh Hay que pelear Hay que pelear Más con maña Y aprovechar Que Están las abejas Asesinas Y sean ellos Los que se encarguen De los Sabuesos Esa es la magia De Maxwell Que es un Puppet master Que utiliza A los demás Para conseguir Sus objetivos Es más cerebral Que físico Maxwell Él es bueno Para planear Y conspirar No para pelear Con estos colmillos Podremos hacer Trampas de colmillos Bolsas llenas En lo que está la comida Hagamos el prototipo De la trampa Y vayamos A instalarlas Muchas de las Cuerdas que traigo Me las encontré En las piedras En las plantas Rodantes Piedras rodantes En que estoy pensando Es la mejor Defensa que hay Contra los ataques Pero la desventaja Es que si me ataca Un gigante Podría destruir Mis fogatas Poco a poco Como les comento Quiero otra Hoya de barro Esta no la voy a Encender Porque podríamos Quemar el cactus No son inmunes Al fuego Ya regresé Voy a derribar Este árbol Y voy a obtener El carbón De los árboles Que quemé Tengo todo Todo Tengo Simplemente no sé Dónde está Muy bien Vamos a Instalar nuestra Nueva olla De barro Y vamos a pasar La noche Al lado Del pararrayos Aprovechando Que está cargado Y evitarnos Tener que gastar Madera Que no tenemos Como siempre Al principio Creo que hasta aquí Fue suficiente Por este video Muchas gracias Y espero Nos veamos En el próximo Programa De la serie Con Maxwell El puppet master El rey sentado En el trono De pesadillas Gracias Que estén bien